¡Suscríbete al canal! Aunque mis lágrimas aún te busqué Un poco de vino en cartón Hoy nos tocó perder Aunque mis sueños aún te viven Donde encontraré la compañía ideal Debo abrazar la imagen En el espejo En el espejo Como encasillar lo que debiese Estar libre Muerte al capital No tengo nada Amor soy pobre Amor de pobre Amor de pobre Deja mi te cuento una vez más Lo que era ser feliz Cuando de niño Miraba las nubes Mañanas eternas De cielo gris Hoy nos tocó perder El hambre hasta acá Y devorá sueños Donde encontraré La compañía ideal Debo abrazar La imagen En el espejo En el espejo Como encasillar Lo que te diese Estar libre Muerte al capital No tengo nada Amor soy pobre Amor de pobre Nociva ambición De propiedad Y trascendencia Todo es ilusión Menos la muerte Y hasta aquí Tu una vida vacía Después de tan perdida Música 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 Música